Vengo de Nigeria Vengo de Nigeria Por lugar a la Carabalí Viven el corposo Mi tierra Vos a mi cangona Soy de allí Esa música que le damos Hijos y miedos de los africanos La que mezclamos con la española Con la francesa y la portuguesa La que cumplimos bien o de ingresa Por eso decimos que es una sola Tinta con rumba y rock Vengo con con caipón Salsa con mozambique Y clave de guaguacón Cumbia con gas con swing Songo con samba y bicho Merengue con bomba y soco Y clave de guaguacón Bambu, 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 bambu Ay, bombolalle, ay, bombolalle, pa' que baile usted Bambocanilla y campana, un manguido de esta mañana Salalalalalalalalalala, campanero Bambocanilla y campana, un manguido de esta mañana Ay, aquí si sale o si no sale, la cosa es de aprendizaje Ahí na' va, ahí na' va Te pone la cabeza mala ¿Qué es esto? ¡Adiós! Te pone la cabeza mala Una aspirina me duele la cabeza Te pone la cabeza mala Si no te preocupas porque te interesa, mamá Te pone la cabeza mala Pero baila con un change, 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 change Te pone la cabeza mala Y de las 7 te vamos a hacer, para que voces Te pone la cabeza mala De las 7 te voy a hacer, para que voces Ahí Te pone la cabeza mala Cue,acuce,acuce,cue,cue,cue,cue,cue,cue,cue Desde la cabeza mala Te pone la cabeza mala Doce,acuce,acuce,acuce,acuce Y todo el mundo de pie con las manos en la cabeza Avísale a Cristina también a Teresa, mamá Te pones la cabeza mala Oye, ay mamá, cómo vengo este año Te pones la cabeza mala Ay, cómo, acabando, ahí acabando Te pones la cabeza mala Oye, y a Corona Te pones la cabeza mala ¿Cómo que te la pones a ti? ¿Cómo que te la pones a ti? ¿Cómo que te la pones a ti? Te pones la cabeza mala Ahí nada más Ahí nada más Te pones la cabeza mala Y vuelve a ti Te pones la cabeza mala Y con la mano para arriba Te pones la cabeza mala Y con la mano en la cabeza Te pones la cabeza mala Y anda Caguayacá Te pones la cabeza mala Te pones la cabeza mala Te pones la cabeza Y ahora tal hasta ahora